Hola, soy Viviana Araque Mendoza, Presidenta Ejecutiva de Bancamía y los invito para que vean esta primera edición de Charlas con Mera Isabel. Fui con gran honor la primera invitada. Vamos a hablar de temas interesantísimos para todos los emprendimientos que hoy se mueven alrededor de ofertas como la que tenemos, por ejemplo, desde Bancamía.